¿Qué es el Ministerio del Interior? La verdad es, yo cuando vi la posición del Ministro del Interior, cuando vi la intervención, por cierto, absolutamente legal, como consecuencia de un mandato judicial, que le confiere al Ministerio Público el uso de la fuerza pública y el deserraje inclusive, obviamente la policía tiene que acatar lo dispuesto por el Poder Judicial. Y esto es importante decirlo porque las intervenciones de muchos congresistas hablan de la importancia de la defensa de la democracia, de la importancia además de la división de poderes, y justamente esto es parte de la división de poderes. El Poder Judicial es independiente del Legislativo y del Ejecutivo, tiene que ser así. Y en ese sentido, lo dispuesto por el Poder Judicial suponía la intervención de la fuerza pública a través de un grupo especializado en delitos complejos. Entonces, creo, realmente yo veo con mucha preocupación, para mí es inaudito lo que está ocurriendo con el Ministro del Interior y con la posición del Ministerio del Interior frente a la policía. Al lado de la Presidenta y no a sus policías. Y no a sus policías, ¿no? Entonces, claro, después han salido también unas declaraciones, o más que declaraciones, creo que a una intervención del General Zanavi, al Comandante General, pidiéndole a Harvey Colchado, que fue el oficial, Coronel Colchado, que representa la DIBIAC, pidiéndole su plan de operaciones. Y hasta ahí, todo bien, porque yo creo que el Comandante General tiene que informarse sobre qué se dispuso en materia de la intervención, tanto en la Casa de la Presidenta como en el Palacio de Gobierno. Pero esto me trae al recuerdo y a la memoria lo que dijo el Comandante General Angulo, el ex Comandante General Angulo, antes del General Zanavia. Y es que una de las exigencias o temas que le preocupaban al actual Ministro del Interior, era la permanencia de Coronel Colchado en la policía. Y si había alguna forma de sacarlo de la policía. Entonces, bueno, ¿sabe qué? No hay que ser muy astutos, hay que sumar una cosa más otra para saber que, obviamente, les es, por decirlo menos, muy incómodo. Esta situación, haber participado, salir en las imágenes, ser prácticamente líder al costado del Ministerio Público, por supuesto, por el líder como jefe de la línea. No lo puede hacer el Ministerio Público, lo tiene que hacer la policía. El uso de la fuerza pública está en manos de la policía. No vamos a ver al fiscal rompiendo la puerta. Eso no va a ocurrir, nunca va a ocurrir. ¿Y usted cree que le puede costar caro esto? Bueno, si sumamos un poco estas cosas raras que ocurren en el Ministerio del Interior y con este ministro, a mí me llama la atención que realmente esté llegando al día 3, al voto de investidura, el premio de Nancy con el ministro Torres. Me sorprende mucho. Hay muchas cosas que... Lo primero es el acto ilegal de la institución del Comandante General Angulo. Guste o no guste, fue ilegal. Y ahí había toda una animadversión que está registrada en diversos medios. Lo segundo, hay una serie de eventos. Inclusive el propio Premier habló de este episodio del cuaderno de ocurrencias en donde la policía a cargo del Ministerio del Interior cometió este desahizado como consecuencia de órdenes del Felón Castillo en su momento. Esas son palabras del Premier actual. Y ahora nos encontramos con que el Ministerio del Interior, el ministro, está diciéndole No, señores policías, ustedes no van a acatar las órdenes del Poder Judicial. O sea, la verdad, esto no tiene a ningún modo de ver... Es muy difícil de comprender. ¿Qué puede pasar aquí al miércoles que va el Premier con el Gabinete y con Víctor Torres? ¿Puede haber algún cambio? A ver... ¿O lo va a respaldar hacia el final? Lo que pasa es que, digamos, la conecista que acaba de estar aquí presente, el procurador que estuvo anteriormente, creo que han planteado muy bien que el tablero está ya acomodado, ¿no? Y ahí están justamente los comunicados. Entonces, lo que vamos a ver es sí, declaraciones, pero está claro que el voto de investidura... Lo tiene. Lo tiene. Lo que a mí no está muy claro es que realmente lo tenga el ministro del Interior. Y yo creo que por un poco de decencia y algo para que por lo menos se pueda recuperar un poco la fe en el mecanismo político, esta suma de desaguisados más la situación de la seguridad en general, a mí se me hace muy difícil entender a un primer ministro que realmente acepte llevarse una mochila como la que se está llevando, ¿no? Pero la está llevando desde que llegó y parece que no se la va a quitar, porque todos, usted y yo y la gente y, digamos, los políticos de oposición, sabemos cómo está la situación. Pero la mochila la tiene y pareciera que la va a llevar hasta el día de miércoles. Pero eso habla mal de él. Entonces yo creo que él tiene una oportunidad justamente de marcar ciertas diferencias. Y finalmente, él habló muy mal del episodio de la pérdida del cuaderno de ocurrencias. Muy mal. Y el responsable de eso, políticamente hablando, es el ministro del Interior. Y ahora tiene un ministro del Interior que respalda a la presidenta en un acto que a todas luces le correspondía a la policía, porque no le quedaba otra. Claro. No tenía que ser bien el presidente. La diviaca es el personal de ayuda al Ministerio Público para casos como este. Exacto. Bueno, y el general Sanabria, que seguramente se hará las cosas como corresponde, me parece que es una persona equilibrada y justa y tiene que preguntar lo que tiene que preguntar. ¿Este pedido de información no es un exceso? No, no. No. Yo creo que no es un exceso. Me parece que es lo mínimo. Él tiene que informarse. No quiere los detalles, porque se ha hablado mucho de los detalles, ¿no? Es decir, considera que hay un exceso en romper la puerta, eso está en debate, todo el mundo lo ha mencionado. ¿Usted qué cree? Yo lo que creo es que si no se hubiese entrado a esa casa, no tendríamos en estos momentos el documento en donde se comprueba que existía un Rolex, o un certificado Rolex, adquirido el año pasado. Así de simple. Sirvió ese operativo. Así es. Así de simple. Y si este operativo después era palacio de gobierno, ¿es el mecanismo? Y anteriormente, si uno se fija en la cronología de los sucesos y los eventos, ha existido a lo largo de las últimas, digamos, semana y media, una serie de eventos en donde la Presidenta, a través de su defensa legal, ha estado, para decirlo de manera simple y sencilla, quitándole el cuerpo al Ministerio Público. Y el Ministerio Público tampoco puede dejarse por este respeto a la independencia de los poderes, que es un fundamento de la democracia. El Ministerio Público también tiene que hacer valer su situación de garante de la ley ante la sociedad, ¿no? Sí, precisamente tenemos el comunicado del Ministerio Público, yo he emitido un comunicado, donde hablan de que queda descartada que la intervención a la Casa de la Presidenta haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva. Además, dice, respecto a las imágenes del cerraje de la puerta del domicilio de la referida investigada, claro, porque para el Ministerio Público no es la Presidenta, es la investigada, debemos precisar que la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público no estuvo en el instante en el que se produjo el evento, ni durante el desarrollo del mismo. Por tanto, negamos la difusión institucional de dichas imágenes, así como otras, que vienen circulando en diferentes medios de comunicación y redes sociales. Bueno, el tema de la imagen, en fin, ¿no? ¿Qué me dice usted? Bueno, el tema de la imagen no es responsabilidad ni de la policía, ni del Ministerio Público, ni del Poder Judicial. El tema de la imagen es responsabilidad de la Presidenta de la República. Si esto está en cuestión en estos momentos, es por responsabilidad, por un pésimo manejo político de un evento que ya, aparentemente, para cualquiera hubiese sido muy fácil explicar. Este reloj me lo regaló mi hija. Se acabó. Se acabó. ¿No? Pero ha alargado tanto, mal recomendada, o no tenía las pruebas. ¿Qué cree usted? Pues, bueno, es que esto da justamente pie a lo que está pensando el Ministerio Público. Exactamente lo mismo. O sea, este no decir, luego, a esta sumatoria de indicios de la UIF, porque no es, pues, lo usual, ¿no? Yo formo parte de una asociación de propietarios, y lo que pagamos en esa asociación de propietarios no va a la cuenta del presidente de la asociación de propietarios, va a la cuenta de la asociación de propietarios. Entonces, el argumento de la Presidenta ayer en su pronunciamiento. Bueno, es que ese argumento, es que él no respondió. No respondió, no respondió ni el tema de la UIF, no respondió el tema de los relojes, no respondió muchos otros temas. O sea, fue muy evasivo. Entonces, esto no hace más que, justamente, ahondar en la posibilidad, la posibilidad cada vez más cercana de que lo que está detrás de todo esto son hechos absolutamente irregulares y posiblemente ilegales. Entonces, eso es lo que justamente está observando el Ministerio Público. Y ellos se evaluarán cuándo le toman ya, con esta información que tienen ahora, cuándo le toman las declaraciones a la señora Presidenta. Y pese a que haya hechos supuestos irregulares, ilegales, el Congreso, ella no va a renunciar. El Congreso sería la única institución en poder tomar alguna medida. ¿Usted cree que lo haga? No. Así se dio con toda claridad. Entonces, tenemos una Presidenta con supuestas irregularidades y demás hasta el 26. Por eso digo, estaba, digamos, explicándole hace un momento que el problema de la imagen es un problema que está en manos de la Presidenta de la República. Ella tiene la posibilidad de limpiar su imagen, pero también está en manos del Congreso de la República. Porque es otro poder, que es el legislativo. Y ellos tienen una serie de mecanismos para eso, pero vamos. Pero hay aliados, como reportan, como lo ha dicho la propia Margo Palacios. Sin duda, hay aliados. ¿Y esos aliados van a comprarse el pleito de la Presidenta hasta el 2026, que era usted? De ser allá, digamos, mayores indicios de responsabilidad. Irán viendo cómo se acomodan las fichas en el terreno. Irán viendo, porque la política es así también. Y eso hay que saber admitirlo. Es ese gran problema con la política. Y eso es lo que lamentablemente, esa falta de coherencia y de consistencia, es lo que hace que, en estos momentos, buena parte de la ciudadanía no crea en la política. Y la acomodo, como dices. Y la acomodo. Eso no cree. Cuando lo que es, es. O sea, es decir, si hay normas, si hay actos ilegales que hay que perseguir. Entonces, lo que le toca a las autoridades, y sobre todo a los que hacen las leyes, es decir, ¿saben qué? Hasta aquí no más. Hasta aquí no más. O sea, queremos explicaciones y actuaremos en función de las explicaciones. No acomodarse antes de recibir las explicaciones. Eso está mal. Bueno, quienes se acomodaron al costo de la Presidenta el día de hoy, fueron los representantes de las Fuerzas Armadas. Vamos con esta imagen, porque lo hemos comentado con la congresista Margot Palacios, pero si usted no lo ha visto, hoy la Presidenta Aina Boluarte acudió, ahí está la imagen, ya usted la vio, seguro señor Valdés, con el Premier, el Ministro de Defensa y los altos mandos militares. ¿Qué significa esta imagen, señor Valdés? Bueno, lo que todo el mundo está entendiendo es que hay un respaldo, o una, no sé si es una solicitud de la Presidenta para que la presencia de las autoridades, de las Fuerzas Armadas, le endoce una suerte de respaldo con respecto a su posición. No, eso es lo que se entiende, como lo hizo Vizcarra en su momento. Entonces buscan, pero usando el mismo ejemplo, que sepa la Presidenta, que nada le sirvió a Vizcarra, tener la foto con los altos mandos militares, porque finalmente los altos mandos militares tampoco están absolutamente de acuerdo con la Presidenta. Además, están obligados, si la Presidenta dice, están acá, ellos tienen que estar ahí. Pero también están ellos bastante resentidos por la falta de apoyo que tuvieron, por los sucesos, a las que se refiere también la señora... La congresista, al inicio de la gestión. Claro. Los muertos y... Exacto, ellos sienten que no han tenido realmente un respaldo decidido por parte del Ejecutivo. Es una cosa tibia ahí, ¿no? Y eso es... Y en esta situación de imagen, claro, ella intenta enviar, las Fuerzas Armadas me respaldan, que tienen que estar allí porque ella es la Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas. Pero usted cree que la ciudadanía, ¿cómo lo interprete? ¿Cómo puede ver el público cuando está viendo esa imagen? Lo va a ver de esa forma. Lo va a ver de que la Presidenta tiene el respaldo. Del Congreso de la República tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Así es como se va a interpretar. Pero la Presidenta no tiene el respaldo ni del Poder Judicial ni del Ministerio Público, que están actuando de manera muy independiente. Por lo tanto, ¿somos un país en conflicto? Sí. Somos un país en conflicto. Volvemos, ¿no? Volvemos a estar peleados. Y lamentablemente, en esta narrativa que estamos todos viendo y escuchando, leyendo, escuchando por la radio, por la televisión, la única, la única, los que perdemos son el Perú y sobre todo la idea de la política. Porque lo que dé la política está quedando realmente muy desprestigable. Y es la imagen ante todos los peruanos, a nivel internacional, la política, cómo está en un juego de acomodos, como usted utilizó en esos términos. ¿Qué puede pasar el día miércoles con el Premier, para terminar? Bueno, yo creo que el Premier recibirá la confianza, salvo que ocurra una cosa absolutamente... De acá el miércoles puede pasar. De acá el miércoles, algo puede ocurrir. Pero es una cosa bastante gruesa y muy difícil de digerir por parte de algunos congresistas que conocemos a varios congresistas que están en las bancadas, que ahora han dado su apoyo, que son congresistas que en medio de todo tienen... Renovación, fuerza popular, avance. Sí, pero hay individualmente a varios que tienen ética. Entonces, ellos también sabrán responder finalmente ante la ciudadanía su actuación como bancada versus su actuación como individuos. Si son individuos con ética, tiene que distinguirse de su bancada, porque la bancada está en un arreglo político, político entre comillas, que realmente es desastroso. Y los ministros, ¿cree usted que todos estén respaldando, así como usted dice, el ministro político como individuo a la presidenta, o cree que tal vez haya misión en las próximas horas, en los próximos días? Dependerá de los ministros. Yo recuerdo también, para poner las cosas en perspectiva, con respecto al golpe de Estado de Castillo, rápidamente muchos o varios ministros, no tanto como muchos, renunciaron de inmediato. Acá no lo hemos visto. Acá no lo hemos visto. En principio estamos con un grupo de ministros nuevos, ¿no? La verdad, son los mismos que tienen una suerte de continuidad. Pero no tienen mutación. Es más, al contrario, había ministros que han dicho no, se le acusa a la presidenta porque es mujer. Hasta en ese sentido han pronunciado. No, sí, sí, eso la verdad es que es difícil de comentar, porque eso es llevar los argumentos al absurdo. Lo hizo la propia presidenta de la República. Dijo, espero que no sea porque soy mujer. No, la verdad es que eso no. La verdad es que eso no debe ni siquiera tomarse en cuenta. En la columna de Federico Salazar, el periodista acá de América Televisión, señala que es el gabinete chicheño. ¿Usted lo considera así? Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora lo considera así. Es un gabinete que no... Porque, vamos, o sea, creo que la cereza, la torta la ha puesto el Ministerio del Interior como un comunicado que realmente no tiene ni pie ni cabeza, no tiene sentido y que deja muy mal a su propia Policía Nacional. Es lamentable. Totalmente. Es lamentable. Así es, lamentable. Pregunta final. ¿La presidenta nos ha mentido? Sí, claro. Claro, nos viene, nos viene, digamos, viene eludiendo la verdad para ponerlo de una manera diplomática. Elegante, diplomática. Ya, ok. Bien, señor Valdés, muchas gracias. Con gusto. Gracias, una interesante conversación. Gracias.